Muy buenas a todos, que pasa chavales, seguimos con Aislam Bueno, nos quedamos aquí con el gigantón Al cual vamos a intentar trepar, así que... Bueno, en primer lugar, hola a todos Ya he puesto la cámara latina de ese tiempo Pero he dicho... ¿Por qué no? Si la tengo, ¿por qué no usarla? Así que la he puesto Otra cosa más, se me ha roto el casco Y la he puesto aquí con un poquito de cinta como he podido Es lo que hay Así que hasta me compré uno, os intentaré aguantar todo lo que pueda con esto Nos quedamos con este gigantón Al cual tenemos que conseguir trepar Y se me ha ocurrido una idea Y es que, si cogemos arena Que de hecho, no sé si tenía... Ah, sí, mire, ya tenía tierra Yo creo que podemos hacer una pequeña montaña Vamos a ver Vale, cuidado con el bugueito Porque el bugueito es el bugueito, ¿eh? También te lo digo Entonces, vamos a ver Si yo pongo... Vale, cuidadito con el bugueito Entonces, ahora lo suyo es Ya estamos Ya estamos Que nos bugueamos Bueno, va a ser difícil esto, ¿eh? Ya os digo yo que va a ser difícil esto Vale, vamos a intentar hacer una rampa Voy a ponerme en primera persona A ver si me acuerdo como era Vale, aquí Vale, llevo sin jugar unos días Y se nota Que ando un poquito desentrenado Vale, vamos a ver Y si yo ahora pongo Esto aquí Vale, perfecto Yo creo que así podemos llegar perfectamente, ¿no? Madre mía, niño A ver, cofre pirata Lo abrimos Está cerrado, ¿no? Me digas ¿Y estas llaves de aquí? Llave dorada A ver, cuidado Que se me buguea aquí Eso de arriba parece como una cabeza Un busto, a ver Está cerrado Cofre oriental Lo podemos abrir Bueno, de momento No vamos a llevar unos cuantos cuadros Por lo que veo, ¿no? Cuadro, cuadro, cuadro Cuadro, cuadro Elis de los dragones Uy, este mola Bueno, vale Ya tenemos uno por aquí Esto nos pone que está cerrado Pero aquí teníamos llaves Así que vamos a intentar A ver si yo saco esta llave Y si la llave me la pongo tal que aquí Servirá La llave no encaja en el candado Vale, o sea que tengo que tenerlas A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale, entonces vamos a intentar Quieto aquí Vamos a ver si con la gris no vale Llave en blanco Impoluto 2 Impoluto 3 Y llave en blanco Impoluto Vamos a sacar estas Lo mismo tenemos suerte Y alguna vale Vamos a probar con esta Luego Y yo no he cogido una llave Se supone Tampoco Estas son las de Que encontramos en el otro lado Pero no parece que hay ninguna Así que las vamos a guardar Aquí en el inventario No se me ha puesto Ninguna otra llave ¡Oh! Y esta Hay que probar con todo Ah, el de bambú También es un cofre Cerrado con llave Mantén apretado ¡Ojito! Vale, vale, vale Vamos a ver De momento vamos a guardar ¿Dónde estás? Esta aquí dentro Vale Candado oxidado Llave La vamos a poner A ver Aquí Aquí Jarrón Espada con forma de oz ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? La ta oxidada Un engranaje sí que nos va a valer Daga egipcia Espada rota no queremos Y el jarrón De momento lo cogemos Luego ya veremos Si lo tiramos o no Y esto no nos vale Para nada Entonces ¿Ahora podemos abrir aquí? Sí Vale Esa era la llave Que necesitábamos Está cerrado Vale Pues lo abro Crack ¡Uf! Me ha costado Pero lo hemos conseguido Bueno Lingotitos de oro Que nos viene muy bien Y ya empezamos aquí La historia A ver ¿Qué vamos dejando? ¿Qué vamos dejando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ramitas Se pueden coger En cualquier momento Tiramos aquí Resina Mena de oro No tengo más oro ¿No? Vale Y el cali dorado ¿Esto qué es? Eno Fuera Eno Ahí lo tenemos Ya empezamos a tener esto petado Eso de arriba no es nada Vemos que en la mano Tiene un mapa La cabeza es una campana El mapa El caso es que ya tenemos Con lo cual No lo necesitamos Vale Y necesitamos una llave Esta la que hemos usado Que no nos deja abrir Confer oriental lo tenemos Este lo tenemos ¿Me deja aquí subir? Sí Vale La campana Se le hace algo Nada ¿No? El mapa que podremos cogerlo En todo caso Pero que nos da un poco igual Alga marina Y el mapa El mapa No podemos recogerlo Porque estamos petados ¿Qué más tiene? Tiene un ancla En la otra mano Aquí el colega Tiene de todo ¿Eh? Y ya está O sea que lo que nos interesa Realmente es el cofre De abajo Este de aquí La caja fuerte Vale Con esto no podemos abrirla Pero yo me imagino Que si saco una de las mías Quizás sí ¿No? A ver A ver A ver A ver Vamos Hay que abrir esto Como Vamos Como Si no es un mañana Nada Ya se me ha bugueado ¿Sabes? Ya se viene el bugueito Ya se viene el bugueito La llave oxidada No vale Impoluto No Se supone Que yo cogí Una llave Llave oxidada Llave dorada En blanco Aquí tengo Aquí tengo la bugueada Claro Tengo un problema Que si no puedo quitarla Del inventario No puedo sacar más llaves Y eso viene a ser Un problemita ¿Por qué no me deja Comerme la carne? Si tengo hambre Se me ha bugueado Todo En serio Tío Ahora Ya he hecho un hueco Aunque sea A costa de comida Quieto Quieto Vamos a ver Mira Con la dorada Si que podemos Perfecto ¿Y qué hay aquí? Coche de juguete Cubo de juguete Tren de juguete Nave espacial de juguete Todos juguetes Qué bonito ¿Y para qué quiero yo juguetes tío? Me parece a mí Que los juguetes Se van a quedar aquí No son rentables Los juguetes Vale Pues ya hemos abierto Todas las cajas Ya sabemos lo que tiene El gigantillo este Se pone a nevar Madre mía niño Que se nos pone a nevar Loco Y lo que vamos a hacer es Encontrar el barco Que ya no me acuerdo Dónde estaba Porque si os acordáis Se nos bugueó el mapa Y no Tiene que estar en el lado derecho Porque supuestamente Yo vine de esta isla Así que Voy hacia el lado derecho A ver si con un poquito de suerte No la liamos mucho Y consigo llegar Al barquito Al barquito pibe Porque aunque esta isla No esté marcada En el mapa como entera Realmente la hemos visto ya entera Bueno pues he tenido que moverme Un poquito por la isla Pero ya hemos encontrado el barquito Así que lo que vamos a hacer Es volver a la isla principal Vamos a craftearnos Unas armas decentes Pero claro Tengo un problema Y es que necesito Me estoy congelando Al loro niño Que hace frío Que hace frío Vámonos de aquí Que hace mucho frío Pero no sin antes A ver Aquí que puedo hacer Poca cosa Porque lo tengo petado Y aquí también Bueno pues vamos a tener Que irnos hacia La base Claro si el barco Está anclado No podemos movernos Eso suele Suele pasar Vamos a irnos Hacia la isla principal No puedo moverme Porque una de dos O está el agua congelada O el barco está encallado Y es que está Hola Vale vale Si si se mueve para atrás Se mueve para atrás Vale 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 Bueno pues vamos a viajar Hasta la isla principal Vamos a vaciar el inventario Y es que tenemos un problema Y es que tenemos que encontrar Una Una isla Tropical Donde tengan Árboles con caucho Y ese caucho Es lo que podemos Hacer las correas Y poder seguir avanzando Con la mecánica Y de ahí podemos hacer Un montón de cosas más Luego también me gustaría Ya que nuestra isla Está un poco al intemperie Y tengo todo desordenado Me gustaría hacerme una casa De gente en condiciones Eso llevará su tiempo También te digo Recoger materiales y demás Pero me gustaría hacerlo También me gustaría hacer Un almacén Y distintos tipos de sala Pues la de magia La de No sé La de metal La electricidad Pero bueno Eso ya es A muy futuro Y dejar la casa Pues bueno Bonita Bien decorada En condiciones Así que vamos hasta la isla Bueno pues después De un largo viaje Madre mía Por fin llegamos A la isla A nuestra isla Tenemos aquí Las lucecitas Con la electricidad Del molino Uff Tampoco es un sitio Muy muy iluminado Y eso que tenemos Unas farolas Ahí todo potentes Todo guapas Es tanto flama Sabes Bueno vamos a parar Por aquí Nos bajamos Echamos El ancla Para que esto No se mueva mucho más Ahí lo tenemos Bueno como yo me voy Con el inventario petado Vamos a hacer un primer viaje Voy a ir descargándolo todo Y ahora cuando lo tenga Descargado Y se nos haya hecho de día Para que veáis un poquito mejor Volvemos Bueno chavales Pues ya Ay madre mía Madre mía Bueno pues ya Uff Bueno chavales Pues ya he vaciado El inventario He puesto a hacer Un poquito de hierro Como lo tenemos ahí Tengo una idea Y es Básicamente Aplanarlo todo Construirme Una gran casa Tener mis espacios Para mis cosas Construir muchas más cosas Con luz Electricidad Hacerme un Un buen puertecito Para poner el barco En condiciones Tener un par de barcos pequeños Porque quiero hacer unas Inversiones aquí cerquita Donde hay un barco Creo que hundido Pero Para todo eso Necesito muy importante Que es conseguir Caucho Y para el caucho Necesito una isla En la que efectivamente Hay ya troncos Donde me den caucho Se cogen como la resina Pero claro A ver Hemos estado en esta isla Y nada En esta isla Y nada En esta nada Estos eran los límites Del mapa Uff Entonces Voy a intentar salir Uff No sé Es que está complicada cosa También te lo digo Estoy aquí arriba Si veo que hay alguna gaviota Que vaya hacia arriba Cosa que lo dudo La seguimos Que no Pues tiene que haber Alguna isla Por aquí en medio Que sea justo La que necesitemos No Necesito un bioma De bosque Ni más ni menos Un bioma de bosque He comprado todas las semillas No tengo nada Así que no nos queda Otra que irnos De expedición De nuevo Objetivo Encontrar el dichoso Bioma de bosque O sea Es que tiene que haber Un bioma de bosque Por algún lado Vamos a quitar el ancla Nos vamos Tengo la comida Sí Vale Lo más importante La comida Luego tengo Luego tengo la caña De pescar Los cofres Más o menos Los he vaciado Ya Este está prácticamente Vacío Se ha abierto a veces El mismo Sí Y este bueno Tiene poquitos huecos Pero porque tengo Cosas de madera Y demás Que me interesa llevar Porque nunca se sabe Vale Entonces Vamos a salir de día Que es importante Para mí Viajar de día De hecho Vamos a comer un poquito Antes de nada A ver Ahí lo tenemos Ponemos Este aquí Nos lo comemos Vale Y ahora sí que sí Yo estoy arriba Entonces La idea Vale Voy a buscar alguna gaviota Y si no Me iré por aquí Por esta zona A ver si también Encuentro alguna gaviota Así que vamos a ello Bueno Vale Chavales Después de un ratito Dando una vuelta Por ahí Al final Me he venido A la isla Que teníamos aquí Grande al lado ¿Sabéis? O sea Yo estoy en esta Y al final Me he venido aquí Dando un voltio Por aquí Por saber si había Alguna isla Por aquí abajo Y he dicho Oye Aquí se ve muy verde ¿No habrá algún árbol Que se me haya saltado Porque antiguamente No conociera lo del caucho? Y mira por donde Vengo aquí Mirando Mirando Nada Recoger madera Recoger resina Y he hecho así Y me pone Estar caucho Son estos Estos son los árboles Que necesito Madre mía Chavales Que por fin Lo hemos encontrado Ahora sí Ya tenemos goma Tenemos caucho Madre mía Niño Pero vamos a Cortarlo Como si no subís Un bañón Esto aquí De hecho Tengo que tener Este es el martillo El hacha Me lo he dejado En el barco Yo creo Mira toda la de árboles Que hay aquí Vamos a cortar esto Incluso Ah no Mira Tengo la sierra Vale 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 Caucho en bruto Entonces Yo me imagino Que ahora Bueno La correa Todavía no Al parecer Pero bueno Yo teniendo el caucho En bruto Ya podría hacer algo Con el caucho Si pongo aquí Caucho Bueno Tengo caucho en bruto Que algo podría hacer Con el caucho ¿Vale? Eso seguro Así que Aunque se me haga aquí De noche Vamos a encender Lo que pasa es que Claro Si enciendo la linterna Hola Y si me tengo Bugea también la linterna Tío En fin Bueno Voy a dedicar A coger caucho A saco Nos vamos a ir A la isla principal Madre mía Madre mía Caucho Loco Caucho Tengo ningún farolillo O que Nada Que no le da Cuando se bugue El inventario macho Me da una rabia No pasa nada Yo sigo A lo mío Árbol de caucho Vamos a cortar aquí Al árbol de caucho Como si no hubiese un mañana Vamos a coger la semilla Y nos vamos a hacer Una plantación de caucho Que flipa tú ¿Sabes? De hecho Y si yo Quito esto de aquí Lo vuelvo a poner Y lo activo Vale Ahora Ahora por lo menos Se ve un poquito ¿No? Planta patata No Semillas de caucho Ahora sí Semillas de caucho Madre mía Bueno Pues mientras yo me quedo aquí Por la noche Dándole zambomba Al caucho Madre mía Madre mía No voy a estar en caucho Nos vemos al día siguiente Bueno ya he recogido Un montón de semillas De hecho vamos a echar un vistazo A ver cuántas tenemos exactamente Bueno Tenemos 15 semillas ¿Vale? Y caucho Cuánto he recogido de caucho Que creo que ya lo he guardado Por aquí Si no me equivoco Caucho Ya tenemos 15 En bruto Así que con esto Ya podemos ir a casa Ya podemos Me imagino que en alguna De las máquinas Que tenemos Poder ampliar Un poquito más Pues por lo menos Para hacer la correa O sea La correa Tenemos que poder hacer Con el caucho A una movida Para que nos pueda Dejar hacer la correa Y con eso ya podemos Construir por fin Las máquinas Y que nos faltaban Sobre todo La de cerrajería Y demás Si no me equivoco ¿Era la cerrajería? A ver Vamos a ver Si la máquina De cerrajero Y no sé si nos habrá Puesto alguna cosa más La verdad es que todavía No he echado ningún Vistacito Ni nada Es raro que la correa En sí No nos deja hacerla ya También os lo digo Pero bueno Sé que se hacía con caucho Así que con el caucho Podremos hacer alguna movida Me imagino que en alguna De las máquinas A ver Voy a bajar hasta abajo Bueno En principio No parece que nos deje Hacer nada nuevo Pero yo estoy segurísimo O sea Pero al 99,9% De que ya algo Nos ha cambiado Por cierto Podemos hacer unas tipi De estas A ver si la veo Aquí unas tipi Que son estas típicas Cabañitas de los indios Están muy chulas Seguro que hacemos Un campamento indio Tengo en mente Hacer un montón de cosas Pero claro Como es un juego lentito En el que tienes que Farmear mucho y demás Pero bueno Ya le daré vueltas Para que se haga todo Más rápido Y poder hacer cosas Muy chulas En la mesa de cerrajero Necesitamos la correa De transmisión Pero es que vamos a ver La correa No me deja hacer Nada Y con el caucho Bueno Algo podremos hacer Seguro Pero bueno De momento Vamos hasta la casa Vamos a ir hacia la derecha Tenemos que bordear Esta isla Entera Hacia arriba Porque así Veo ya de paso Si hay alguna gavita Que se dirige A alguna otra isla Y yo creo que Con el caucho Nos faltaría Aprender Caucho Para hacer Aprender no O saber utilizarlo Para hacer la correa Y la pólvora La pólvora también Va a ser muy interesante Y consigamos hacerla Sobre todo Para poder hacer las balas Y cuando tenga las balas Voy a ir a la mina Y les voy a dar Candela Todo lo que se mene Por ahí Pero de momento Volvemos a casa Bueno chavales Pues por fin llego Madre mía Porque no lo creáis Llevo como Como una hora De viajes Entre una isla La otra La que hemos vuelto Del principio Esto es una locura Bueno Pues vamos a atracar Ya aquí En el puertecito Es que tengo unas ganas De hacer un montón de cosas Pero claro Se le dedica tanto tiempo Tío Este fin de semana Que lo tengo libre Me voy a dedicar A farmear Todo lo necesario Y voy a hacer vídeos Haciendo un puerto Haciendo la casa El almacén Habitaciones Las vamos a decorar guay O sea En plan Chulo Que parezca esto Vamos No te iba a decir una ciudad Pero vamos Un pasote de isla Que te cagas Y lo vamos a hacer bien En condiciones Bueno Pues llegamos aquí Voy a avanzar un poquito más Cuidado con el pedrujo Este volador Que hay aquí A ver A ver A ver Vale Yo creo que por aquí Es suficiente No hace falta que Que llegue más Vale Vamos a echar la anclita Para que no Se nos vaya el barco De paseo Perfecto Dios Y que ganas tengo De poner más velas En serio O sea Es un Que locura Bueno Cogemos El caucho en bruto De momento Solo eso Porque creo que Tampoco he guardado Nada más Por ahí ¿No? Vale Quiero aquí Lagazo Vale Cogemos el caucho en bruto No sé cuánto llevaré De vídeo en sí Aunque sea un poquito más largo Yo creo que no pasa nada Te corta mucho viaje Así que bueno Yo creo que iré a vivir la cosa Y vamos a ver Qué conseguimos hacer Con el caucho ¿No? A ver Aquí recogemos esto Y con el caucho No se hace nada Y digo yo Que aquí algo se hará ¿No? Esfera de cristal Nada por aquí Aquí con el caucho Correita Nada ¿No? Pues en algún lado Tío La fundición o algo Se tiene que hacer con el caucho Alguna historieta Ya ves La bala de mosquete Necesita pólvora Otra cosa que tenemos Que aprender Nada 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 Por aquí Nada Aquí Pues imagino que el caucho Tampoco se podrá hacer mucho Algo Algo se tiene que poder hacer Con el caucho Tío En algún lugar De la mancha Aquí no podemos hacer nada Aquí tampoco Tío Algo se tiene que poder hacer Con el caucho ¿Eh? Vale Voy a echar un vistacito Voy a Ver Que se pueda ¿La imprenta? Nada Vamos a recoger esto Vale Bueno pues nada Voy a echar un vistacito Por ahí A ver que encuentro Sobre el caucho Que podemos hacer con él Y ahora mismo Volvemos macho Bueno amigos Pues visto lo visto He visto que necesito azufre Que he visto Se he dicho en un momento Bueno necesito azufre Para combinarlo Con el caucho Y en la mesa de alquimia Poder hacer Goma Vale Y con esa goma Ya podría hacer La mesa de Aquí no necesito La correa de transmisión Que con eso Ya podemos ampliar Un abanico enorme De cosas Así que he decidido Dejarlo por aquí Lo que sí que vamos a hacer Antes de nada Ya las he puesto Aquí sí Vamos a plantar caucho ¿Por qué? Pues porque así No tengo que irme A la otra isla ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bastante bien Lo voy a plantar En una zona un poquito alejada Por si me da por empezar Y... Uf Es que Lo que tengo pensado Hacer niño Luego no sé Lo que conseguiré hacer Pero vamos De momento Vamos a plantar Por aquí Los árboles de caucho Vamos a plantar Bastantes Porque nos da Uno de goma Por cada árbol de caucho Y luego se van Recuperando Y cada equis tiempo Pues puedes coger Un poco de caucho Si... Si no Tengo mal conocimiento De la causa Si no Pues talamos el árbol Plantamos otro Y ya está Así que no hay ningún problema O sea Por espacio No va a ser Que tenemos una isla Entera para nosotros Así que plantando el caucho Lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho Un par de viajes Hemos visto Lo que había Dentro de los cofres Del gigante 15 árboles Que hemos plantado En un momento Loco Vamos a quitar Este de aquí Porque también Como tengo bastante Tela ahora mismo Creo que tengo Para hacer una vela Grande De las gigantes La pondré en el barco Para ir mucho más rápido Pues si necesitamos En algún momento Ir a otra isla Necesito encontrar azufre Tendré que mirar A ver como es La beta de azufre Para ir a alguna isla Y conseguirlo En grandes cantidades A ser posible Me quiero meter otra vez En las cubas De las profundidades Porque Ahí hay Terita Ahí hay Iladium Necesitamos Iladium Pero claro Necesito ir con una escopeta Bien armado Porque Ahí el temita Está al dente Así que bueno Quitando todo eso Pues yo creo que Hemos hecho Hemos hecho un Un capitulillo Bastante completito Hemos conseguido El caucho que era El objetivo principal Y así que con eso Ya podemos Seguir avanzando Yo creo que Toda esta isla La voy a planar De alguna manera Aquí abajo Haré el puerto Si 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 Yo lo veo Muy chulo ¿Veis? Cada trocito De madera de estos Es un tronco ¿Sabéis? O sea Ni más Es un tronco O sea Que imaginaros Para construir Tronquito a tronquito Cuántos necesitamos Pues ya os digo yo Un mogollón Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Y mejor Adiós Chao Chao